Saludos futuros escritores, y acá andrón aquí con ustedes, autor de la serie The Reign of Darkness y amante a las historias. En el día de hoy lo que vamos a estar hablando es del arte para tus libros. Pero si estoy escribiendo un libro, ¿por qué necesito saber sobre arte? Creo que habíamos escuchado el dicho, nunca puse un libro por su portada. La verdad es que todo el mundo lo hace. No es solo la portada, sino la primera impresión que tendrá tu trabajo a un total desconocido. Por tanto, será importante que sepas un poco cómo quieres que se vea ese libro. Tal vez estás publicando de forma tradicional y la editorial probablemente se encargará de todas las cosas sobre el arte. Pero, ¿y si vas a autopublicar? No puedes conseguir que tu sobrina de 3 años haga la portada del libro. He visto muchos buenos libros que devuelven a los estantes solo porque a la gente no le gustaba el arte. No complacerás a todos, eso es de seguro. Darle a la audiencia una portada de libros de buena calidad puede darte un paso más para que compren tu trabajo. Así que pregúntate, ¿soy un buen artista? Si es no o simplemente quieres concentrarte en la parte escrita, mi mejor consejo es contratar a alguien. Contratar a alguien para que haga el arte de tu libro será difícil si no sabes por dónde empezar. Existe una variedad de precios en el internet y o artistas locales, adicional de escuchar qué obtienes por lo que pagas. Investiga, solicita reseñas, pero no pidas una muestra gratis. Para ser honesto, te costó mucho hacer tu libro y probablemente a los artistas les tomó tiempo llegar a donde están. Ellos tienen que comer. Revisa su cuenta de Instagram, Debian Art, Facebook, cualquier cosa que te acerque un paso más a alguien que pueda dibujar o pintar tu visión. Hay otros lugares donde puedes conseguir artistas y ver sus paquetes. Fiverr es uno de esos lugares. Puedes obtener logotipos, personajes y otras cosas a partir de 5 dólares. Ah, todo lo que quisiera costaría 5 dólares. Por supuesto que no. Eso es tan tonto como el conejo de los tricks. Dependiendo de dónde vayas a publicar necesitarán los archivos de soporte. Supongamos que publicarán mediante CreateSpace. Y el mismo establece que debes de cargar tu arte para la portada. Así que necesitas ese archivo. Recuerda que la gente sí busca las portadas de los libros. Recopila toda la información posible. Puede ser que no consigas al artista que produzca tu visión de la primera. Ve los detalles, las referencias y si puedes verifica quién ha contratado al artista anteriormente. Vas a ver poco a poco que no es solo pintar la portada y ya. La calidad del trabajo, los formatos correctos, cuántos DPI necesitas, lo quieres en JPEG, PNG u otro. El arte estará acorde con el formateo del libro, con el bordado. Solo me cobra por las portadas, pero no me hace un paquete para poder usar ese arte para mis promociones. Verifica cuánto es tu presupuesto. Busca qué artista se pueden ajustar al mismo. Trata de ser estricto con eso, pero a la vez flexible. Puede ser que estás pidiendo mucho por lo que quieres pagar. No puedes pretender contratar a un Alex Schwartz o una Carla Ortiz con el presupuesto para unos muñecos de palito. Cuando me refiero a estricto pero flexible, me refiero a que tal vez tu cantidad a pagar no encuentre lo que buscas. Pero por un poco más de dinero llegas a un punto medio con X artista que podrá entregar lo que está en tu mente. No quedas sin invertir más de lo que puedes, pero a la vez quieres que se vea algo bueno y de calidad. Si te gustó esta información dale botón de subscribe y toca la campanita para ser notificado para más tips de escritura. Déjame saber lo que piensas en la área de comentarios. Rain of Darkness está disponible en Amazon en Subcover y en Ebook. Dejare los links aquí abajo. Y no te olvides de seguirme en las redes sociales como en Facebook, Instagram y Twitter. Así que espero que sigan bien y por ahora, keep writing mis amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!